Pero realmente yo pregunté, nos preocupa el tema, es un tema de mucho análisis, es un tema que hay que hacer una consulta pública inclusive y que participe no nada más los sectores empresariales, que participe la sociedad civil, que participe todo el mundo para tomar una decisión, que veamos la ventaja y las desventajas de por qué hacer una gobernatura de dos años. Posiblemente tenga cosas muy positivas, posiblemente tenga cosas negativas, hay que hacerlo, hay que revisar ese punto. Entonces, nosotros al ver que realmente esta propuesta de subirla a un medio de comunicación, y más en temas, en tiempos electorales, pues la veíamos que no era prudente. Nosotros nos dedicamos a trabajar en pro de los comerciantes, no andar en la gría política. Así es de que nosotros tomamos la decisión de no subirnos porque ni siquiera estaba en la agenda de los legisladores. Ya cuando los legisladores lo empiecen a comentar, entonces nosotros ya tomaremos una decisión al respecto, si apoyamos o no apoyamos la mini gubernatura, hay que platicar con el consejo directivo, hay que platicar con los comerciantes, hay que hacer una encuesta aquí con nuestros agremiados, que nos debemos a ellos, sin embargo no podemos tomar una decisión así nada más. ¡Gracias!